El abrigo de Clarissa Gracias por ayudarme a decorar todo para mi fiesta, Corning Peck De nada, Clarissa Bien, los invitados llegarán en un par de horas Así que comencemos de una vez Este lugar debe quedar perfecto como Twinkle Piggy ¿Perfecto como Twinkle Piggy? ¡No hay problema! Gracias chicos, quedó perfecto Como Twinkle Piggy ¡Oh! ¡Esperen a ver lo que me pondré para la fiesta! ¡Miren esto! ¿Te pondrás un... colgador? ¡Ah! ¡No está! ¡Me abrí súper brillante de Twinkle Piggy para ocasiones especiales! ¿Tú qué? ¡Eso! El frigo favorito del mundo ¡Hago de todo con él! ¡Hago de todo con él! ¿Ven? Este fue el día que lo compré ¡Eso es un desastre! ¡Eso es un desastre! ¡No lo es! ¡Es un misterio! ¡Eso es un qué? ¡Es un misterio! ¡Y tan, 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 tan! La Detectiva Tech resolverá... ¡El caso del abrigo perdido! ¡Tranquila Clarissa! ¡Te ayudaremos a encontrar tu abrigo! ¡Porque qué es lo que hacemos! ¡Ayudar! ¡Ayudando en tu unido! ¡Aquí vamos! ¡Es solo de hacerlo nuestro! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! ¡A los amigos ayudar! ¡Qué es lo que haremos! ¡Ayudar! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¡Hacer la diferencia con la capitana también! ¡Ayudar! ¡Ayudar! Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a repasar tu día y repetir todos tus pasos ¿Vamos a hacer qué cosa? ¡Repetir tus pasos! ¿Cómo lo hacen los detectives de verdad para resolver un caso? Comienzas con el último lugar donde viste tu abrigo Si no está ahí... ¡Búscate en otro lugar! ¡Repitiendo tus pasos! ¡Oh! Ya entiendo Bien ¿La última vez que viste tu abrigo estaba en este colgador brillante? Eso pensé, pero... Ahora no lo recuerdo He estado muy ocupada preparando la fiesta ¿Cuál fue el último momento en que recuerdas haber visto tu abrigo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Anoche! Lo abracé antes de acostarme ¡Tan, tan, tan! ¡Entonces ahí hay que buscar! ¡A tu habitación! ¿Listo, Cor? ¡Listo, Peg! No está debajo de la cama ¡Ah! ¡Jejeje! Aquí tampoco está ¡Aquí menos! ¡Ah! ¡Aquí no está! ¡Mmm! ¡Oh! Este es el perfume de Twinkie y Peggy que tenía en el bolsillo de mi abrigo ¡Tan, tan, tan! ¡La primera pista! Al parecer tu abrigo estuvo aquí Pero... Ya no está ¿Qué hiciste después? ¡Oh! Muy fácil Pillé los dientes ¡Al baño! ¡Aquí no está el abrigo! ¡Aquí tampoco, Detective Peggy! ¿Me o qué? De acuerdo Radiación del baño ¡Lista! ¡Aquí no está el abrigo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¿A dónde fuiste después? ¡Ah! ¡Oh! ¡A la cocina! ¡A desayunar! ¡Vamos! ¡La mejor manera de comenzar el día es... ¡Con un buen desayuno! ¿Y... ¿Qué desayunaste, Clarisa? ¡Ah! ¡El cereal de Twinkie y Peggy, por supuesto! ¡Es delicioso! ¡Ah! ¡El broche de Twinkie y Peggy que uso en mi abrigo! ¡Tan, tan, tan! ¡Otra pista! ¡Aquí también tenía su abrigo! ¡Nos estamos acercando! ¿Dónde más fuiste hoy? Tuve que salir a comprar cosas para la fiesta ¡Vamos a buscar nuestro abrigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!